Los inversores internacionales reducen la crisis catalana a una tormenta en una taza de té. El desafío independentista, considerado en la política española una de las peores crisis en los últimos 40 años, es para los inversores extranjeros una realidad improbable por falta de base legal. Ni asomo de comparación con el Brexit, Grexit o incluso el Frexit promovido por Le Pen. Con Cataluña no se repite la crisis del euro. Los datos apoyan esta visión. Los mercados tratan la crisis de Cataluña como un problema en gran parte interno, con pocas amenazas de haber alguna, que afectara de forma sistemática a la red bancaria o al euro. El rendimiento de la deuda de Cataluña está ahora por debajo del nivel previo al referéndum. La tasa de cambio del euro apenas se ha movido. El principal índice de valores de España, el IBEX, acumula un incremento de más del 10% anual. La deuda de 77.000 millones de euros de Cataluña es minúscula en comparación con la de Grecia. Aunque la región más rica de España tiene una economía mayor que la de Grecia, Portugal o Finlandia, el nivel de endeudamiento de Cataluña es un cuarto del de Grecia. El sector bancario mantiene toda su solidez. Bancos como Sabadell y la Caixa, en medio de la crisis y tras el traslado de sede social, acumulan una revalorización anual bursátil de más del 20%. Y con todo, España, pese a un endeudamiento cercano al 100% del PIB, tiene una previsión de crecimiento de un 2,4% en 2018 según la Comisión Europea. 0,6 puntos por encima de la media de la zona euro, que está en el 1,8%. Consumo, confianza económica y riesgo empresarial español es marginal para los inversores extranjeros al estar ampliamente amortiguado por una economía mundial en expansión. Secesión improbable, constantes económicas en alza, Cataluña sigue siendo para los inversores internacionales la misma que antes de la crisis.